Dile a tu nuevo querer que no hay nada que te pierda Porque hace ya mucho tiempo que te borra de mi mente Y no me acuerdo de ti pues toda mi atención la tengo puesta en alguien Que lo merece en verdad al saberme animar tal como lo soñé Me cuida, me cuido, me besa, me beso, compartimos nuestro cariño Y no me quedo en un instante disponible para conjugarme de tiempo, respeto nunca, mi amor He perdido el tiempo, me empezando creyendo, las falsas promesas me hacían Ojalá puedas hacerle feliz y así no tenga que sufrir la decepción que yo sufrí Ojalá puedas hacerle muy feliz y así no tenga que sufrir la decepción que yo sufrí Y no tenga que ser feliz y así no tenga que ser feliz y yo no da nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!